Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. El día de hoy voy a comer con ustedes. Hoy quiero contarles que no quise nada. Porque al rato vamos a salir a comer. Entonces, pues sí, quizá va a quedar la comida. Entonces me hice unas salchichas fritas con queso. Yo, miren, y le puse salsa de tomate, o sea, kapsú. Y aparte le puse salsa valentina. Y por acá traigo una Coca-Cola. Yo casi no tomo mucha Coca. No, es que no me gusta. No sé, casi no. Voy a abrirla. Yo prefiero más el agua natural o agüita de sabor. Pero hoy se me antojó. Así que bueno, también tiene queso gratinado, miren. Vamos a comenzar. Una vez al año comer así no hace daño. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Está tremendo! ¡Que es fin de semana! ¡Por fin! ¡Gracias a Dios! ¡Qué van a hacer en su fin de semana! ¡Suscríbete al canal! Aquí el día de hoy es cumpleaños de mi suegra, entonces la vamos a llevar a comer. Por eso es que no hice comida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya voy a amagar mi cabello porque ya me da un montón de calor ¡Suscríbete! 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 Se me va a terminar la batería En caso de que se me termine muchas gracias por ver Los quiero mucho ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos dejó terminar Espero que les haya gustado mucho Cuídense Y si les gusta quieren nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete! Gracias.